Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Dávila, yo soy la encargada de decoración en Mavie, repostería y pastelería. Hoy les vengo a presentar la receta del ponque blanco con un glaseado de limón. Es una torta casera, la pueden preparar fácilmente en sus hogares para compartir con familiares, alguna reunión, es muy sencilla, muy fácil de preparar, entonces se las voy a mostrar los ingredientes, el paso a paso para que la puedan elaborar en sus hogares o en trabajos para emprender también las pueden usar. Los ingredientes que vamos a usar para la torta de medida media serían esencia de vainilla, mantequilla, azúcar normal, harina de trigo, 4 huevos, sal, polvo de hornear, leche, azúcar glas y zumo de naranja para el glaseado. Entonces les voy a ir dando el proceso. Primeramente empezamos con la mantequilla, la vamos a poner a batir. Con el siguiente ingrediente, la mantequilla, el azúcar y la esencia de vainilla. La vamos a batir en una velocidad media para que se integre bien. Seguimos con el siguiente paso, después pasados los 10 minutos, vamos agregando uno a uno los huevos a la misma velocidad. Escurrimos primero el balde que quede bien la mantequilla agrupadita y vamos agregando huevo uno por uno a la misma velocidad. Al momento que ya se integren bien los huevos con la mantequilla, vamos agregando lo que es la harina, el polvo de hornear y la sal. Alternadamente con la leche. Vamos echando un poco de harina, un poco de leche y así sucesivamente en dos o tres pasos. Importante que a lo que vayan echando la harina, bajen la velocidad para que se pueda disolver bien en la mezcla y antes de agregarla, también es muy importante cernir la harina para que no se les haga algún grumo o algo para que no queden borusas en la mezcla, que quede completamente lisa. Después de agregar los últimos ingredientes secos, dejamos no batir tanto a velocidad baja, esperamos aproximadamente unos 7 minutos y ya podemos parar el batido. Es importante que en el molde que vayamos a escoger previamente le apliquemos mantequilla para que no se nos pegue al momento de desmoldar, agregamos al horno, el horno es importante calentarlo previamente, encenderlo y agregamos la torre. Listo, al momento ya de tener nuestro glaseado listo, simplemente chorreamos suavemente en nuestra torta. Nos pueden encontrar en la dirección Barrio Torcoroma por la calle Los Huesos, calle 4ta, número 1461. Nuestros contactos para algún pedido domicilio también son los 315-816-1305 o también el 315-201-1815.